Llegó el momento de reinventar con objetos que pensamos que jamás volveríamos a utilizar. Hoy le daremos un nuevo uso a algo que desechamos cada que nos cambiamos de casa. Aprenderemos que con mucha creatividad podrás construir proyectos muy útiles para el hogar. Existen muchos motivos por los cuales siempre vamos a tener por ahí guardadas muchas llaves que ya ni recordamos de qué puerta eran. Si están oxidadas pues no hay de qué preocuparse porque hoy reinventaremos con ellas. Si aún no tienes un lugar apropiado para poner las llaves que usas normalmente pues hoy haremos un organizador de llaves. Muy pero muy fácil. Así que papel y lápiz porque estos son nuestros materiales. Prepárense porque reinventaremos en cuatro pasos. Ponle un poco de color a la tabla utilizando un pincel de pelo natural para que la pintura quede perfecta. Cuando ya se haya secado toma un poco de cabulla y décórala como gustes. En este caso la pondré por todo el borde de la tabla. Con la ayuda de una herramienta dobla las puntas de las llaves antiguas, justo las que quieres reutilizar. Ahora con mucho cuidado y teniendo en cuenta el centro de la tabla vas a pegar las llaves con los chinches utilizando el martillo. Estos mismos chinches nos van a servir para decorar. Así que vamos a clavarle unos cuantos en cada extremo de la tabla. Por último vas a utilizar un cáncamo cerrado. Lo debes poner en la parte superior de la tabla. Este servirá para colgar el portallaves. Listo, ya tienes un lindo portallaves para tu casa. El acero es uno de los metales más utilizados y reciclados en el mundo. Si se sustituyera el hierro por chatarra, se podría ahorrar hasta el 76% de la energía que utilizamos normalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si reutilizamos bien este material, el impacto ambiental mejoraría notablemente. Ténganlo muy pero muy en cuenta. Esperamos que les haya gustado reinventar con nosotros. Nos vemos pronto reciclando y reutilizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!